Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy MarquezG En este vídeo os traigo una aplicación que va a hacer que todas las notificaciones en mi Wii os lleguen sí o sí a la fuerza ¿Por qué? Pues porque mi Wii ya sabéis que de vez en cuando se pone graciosa Y las notificaciones como Whatsapp no te llegan y te vuelves loco cuando entras en la aplicación y luego sartan 37 Whatsapp y te vuelves loquísimo ¿Qué pasa? Pues que un usuario, Fabio, que estáis viendo en la foto concretamente, ha publicado en Reddit, un foro en inglés Una aplicación la cual hace que las notificaciones que mi Wii 10 descarta te las vuelva a recuperar y encima te las repite Esto no significa que si te manda tu madre un hola, esté todo el día arriba la notificación hola, 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 hola No, significa que si por ejemplo te llega un hola y no te avisa o te descarta la notificación te vaya a llegar sí o sí Estamos hablando de las notificaciones reales, no las típicas notificaciones de cuando te descargas un juego chorra y te pone arriba Oye, vuelve a entrar en 20 minutos que te necesitamos, eso no, estamos hablando de cosas reales Bien, ¿cómo se instala? Pues bueno, directamente te vas a ir al enlace que ya tengo en este vídeo Porque no está publicada en el Play Store, no sé si porque tenga bronca con Xiaomi por la hora de subir la aplicación Y de los dos enlaces que estáis viendo en azul vais a darle al que pone 3W, o sea, miento, HTTP 2.2 barra github.com Fabio CZ ¿Vale? El segundo, este que estáis viendo aquí, le vamos a dar aquí, pam Y esperamos que cargue la página web Una vez que esté cargada la página web lo que tenemos que hacer es descargarnos obviamente el APK Que el APK, para el que no lo sepa, es el formato de la aplicación en sí, ¿vale? Vamos a esperar que se abra, tarda bastante, no sé si suele, simplemente es en mi navegador, pero bueno Aquí nos vamos a ir a la versión que pone 1.2.0 Release Y debajo vais a ver que hay tres enlaces más, uno que pone Notification Repeater 1.2.0 Bien, pues esta le vamos a dar aquí Y vamos a esperar que salga la ventana flotante para descargar la aplicación Una vez descargada La vamos a instalar, continuar e instalar Y la vamos a abrir Nos está diciendo que para que todo funcione estupendamente nos tenemos que ir a los ajustes de la aplicación Iniciar el inicio automático y donde pone Notificaciones Siempre activarlo todo En este caso, pues yo lo tengo en Urgente Notificaciones flotantes En pantalla de bloqueo Con su sonido Con vibración Y con la luz de notificaciones Ahora vamos a indicar O sea, vamos a ver ahora si verdaderamente funciona Entonces lo que vamos a hacer es enviarnos una notificación de prueba Que es esta que está aquí abajo Le damos Y si salta Pues efectivamente Te llegan las notificaciones A partir de ahora Todas Entiendo que te llegarán todas Así que bueno Es muy sencillo Un video muy cortito Esta aplicación que ha salido hace muy poco Y ya la tenemos aquí en el canal Para la gente que trae la desesperación con Miui Que se cambia a USB por lo mismo Pues no sufran más Vale para cualquier terminal De Xiaomi Y así que nada chicos Espero que os haya gustado Dale a like Compartidlo Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!